Hola, soy Belén de Tejer en Inglés. Este es mi podcast número 23 y hoy es 4 de julio. Hace unas tres semanas que no grabo, creo, y tengo bastantes cosas que enseñaros. Empezó el verano y, bueno, los niños siguen en el colegio hasta bastante tarde, hasta el 23 de julio, creo que acaban en el pequeño, pero bueno, con el buen tiempo ya se hacen otras cosas los fines de semana y en mayo y junio sobre todo son torneos de fútbol, casi todo. Este fin de semana pasado fuimos de camping, o sea que los fines de semana ya difícil grabar, así que aquí estoy un jueves sacando un rating para pasar un tiempo con vosotros. Bueno, sí, bastantes cosas que enseñaros porque fue un mes súper entretenido de tejer y cosas muy interesantes y bastante intenso, pero no llego a agobiarme, que es bueno. Desde el último podcast, que ya os digo que fue hace tres semanas, he acabado proyectos que ni tenía pensados de aquella y no era nada de lo que tenía planeado, pero como dice Paula de Tres Pompones, hemos venido a jugar y de verdad que disfruté el mes mucho. Este podcast se llama el de los test porque eso fue lo que me dediqué las tres, cuatro últimas semanas a hacer test para diseñadoras y la verdad es que fue una experiencia muy interesante, no lo había hecho nunca antes. Este, os enseñé esto primero porque lo tengo puesto y ya os lo enseñé en Instagram. También se llama Satawal, es el nombre de una isla de coral, bueno, isla es más bien en forma de anillo con una laguna dentro, creo que tiene un nombre concreto ese tipo de isla, que está en el Pacífico, Satawal, pero la diseñadora, que es Midori Hirose, es su nombre, aunque en Instagram y en Ravelry aparece como Nit Cafe Midori, ella dice que el nombre le vino por el título de un libro que le gusta mucho. Bueno, es súper interesante esta camiseta, sabéis que Midori Hirose es la que diseñó también el ranúnculos, que os enseñé en el episodio anterior y este era muy similar en ciertos aspectos, es una camiseta de verano, ¿vale? Lo que es interesante de esta camiseta es que ella cuando pidió gente que lo testara, dijo que era usando lana algodón de grosor busted, que es bastante gordito, y yo pensaba usar esta lana mungo de retrosaria pomar, de rosa pomar, que se llama la marca retrosaria, sí, pensaba usar esa, pero cuando me llegó el patrón, para empezarlo, vi que ponía que podía ser lana de cualquier grosor, desde fingering hasta busted, que en todo eso tenéis fingering, tenéis sport, tenéis DK y tenéis busted, y con las mismas agujas, el número 6, igual, igual que ranúnculos, y que dependiendo de la lana que usases, te va a quedar simplemente o más transparente o más tupido el tejido, si usas buste te va a quedar bastante tupido, si usas fingering bastante más transparente tipo ranúnculos. Y es una camiseta bastante lisa y laza, en realidad solamente tiene esto, lo demás es liso y lazo. Y yo pensando, una camiseta así para el verano, con grosor busted, será mucho, y me acordé de estas madejas de Felipe, de Mr. Wood. Este es el color, os la había enseñado hace algunos capítulos, que se las compra Felipe en Chile, que me encanta, encanta el color, el color se llama Hip Hop, y que tenían que encontrar algo interesante para esta lana, porque lo guapo de ella es los colores, entonces algo que tuviera demasiado diseño, pues iba a competir demasiado con los colores. Esto pedía un diseño que fuera liso y lazo, y yo pensando, liso, lazo, una camiseta lisa y laza, la lana de Felipe, fingering, que interesante. Es lana singles, es cuando es de una mecha solo, y voy a buscarla. Singles es, me parece que en español se llama lana de mecha, y es cuando es un cabo solo. A ver cómo os enseño yo esto aquí. En cualquier otra lana, por ejemplo esta, rodando por ahí, ves que cuando la, si la desenredas un poco, salen cabos por aquí y ves todos los cabos que forman esta lana. Que normalmente hay dos, tres, cuatro, vaya, a ver si ahora puedo. Pero vamos, que la mayoría de la lana son varios cabos, así, enredados uno con otro, ¿vale? Esta es cuatro cabos, esta es la Malabrigo Ríos. Y ya veis, si puedo, que estos son cuatro cabos enredados entre sí. Vale, la lana que se llama singles en inglés, y me parece que se llama de mecha en español, no tiene, a ver, puedes desenredarla todo lo que quieras, pero aquí sigue habiendo un cabo. Es que no sé si vais a poder verla, que va. Y lo guapo de esta lana es que tiene un brillo bastante especial, y cuando la tiñes coge los colores de otra manera, es muy chula de teñir, me parece que queda muy chula. La hay que tiene más torsión o menos, y dependiendo de eso también, una de las cosas malas de las singles es que saca bolas bastante, con la fricción, y que es un poco menos resistente. Pero me estaba explicando Felipe que también eso depende de la torsión, cómo esté la lana enredada, de enrollada en sí misma, y esta lo está bastante. Entonces, vamos, que es buena, que no debería sacar tantas bolas. Yo pensé que una camiseta como esta, al no rozar las mangas, que es el sitio donde suele sacar más bolas, al ser de manga corta, que a lo mejor no tuviera tanto problema. Ya la llevo poniendo unas cuantas veces y de momento no noté absolutamente nada. Estoy contentísima con ella. Así que eso, decidí hacerla con lana de grosor fingering, agujas del 6, ya veis cómo queda de transparente. Tengo una camiseta de ajo puesta, para que os deis una idea de cómo queda de transparente. Si os intriga mucho, podéis ver en mi proyecto, en mi hoja de proyecto en Ravelry, puse una sin camiseta para que veáis más o menos transparente, así que transparente un poquitín. Pero hay ocasiones en las que creo que sería lo suficientemente respetable. De todos modos, esto es Inglaterra, temperatura 20, 21, 22 grados, se va muy bien así. Ya la saqué a cenas un par de veces y voy súper cómoda con ella. Y nada, se empieza desde arriba, haces esto en circular y cuando llegas aquí, lo que haces es parar y... Sí, no, perdonad. Cuando acabas aquí, tejes esto en plano y la espalda también en plano y luego ya unes aquí y ya sigues todo en circular. Divertida de tejer, esto fue muy divertido. Eso sí, tuve que concentrarme un montón, porque es muy fácil no hacer bien los puntos. Y deshacer esto, sí que hubo un momento en que pensé, voy a tener que deshacerlo todo. Pensé que había cometido un error aquí justo donde el hombro, pero no, ya veo que me queda bien. Y cuando me puse a mirar a ver cómo deshacerlo, pensé, nada, esto tengo que empezar otra vez de nuevo. Es de concentrarse y lo que me sirvió mucho es, haz una cosa rara al final de ciertas vueltas para que al unir la espalda, que es donde empieza la unión, no quede algo raro, que se parezca lo más posible al resto del dibujo. Entonces de vez en cuando tienes una lazada extra al final o tienes un punto del revés extra al final y como te pierdas eso en el patrón, la fastidiaste. Así que me di cuenta que lo que tenía que hacer es contar el número de puntos al final de cada vuelta. Y eso me ayudó muchísimo porque si me faltaba un punto ya sabía que era que me había olvidado o esa lazada o ese punto del revés. Y una vez que pasa esto, el resto es súper fácil. De principio a fin me llevó cinco días. Súper rápido, súper rápido. Y la diseñadora no estaba segura cuánta lana te llevaría, pero ella creía que es posible que te llegara con una madeja. Y eso me intrigó mucho. ¿Es posible hacer con una madeja solo de fingering una camista así? Bueno, pues os enseño lo que me sobró de una madeja de fingering. Esto. Pero tuve que deshacer la última vuelta. Te mando un cierto número de vueltas o una medida concreta de vueltas al final en el elástico y ya me puse a cerrar y ya vi que no me llegaba. O sea que tuve que deshacer la última vuelta y cerrar una vuelta antes. O sea que no seguí el patrón del todo el todo, pero una vuelta... Ya veis. ¿Qué más quería contar de esto? El patrón... Si quieres hacerlo sobre todo con una... Todo esto lo explico, por cierto, en las notas del proyecto en Ravelry, por si os interesa más. Pero si usas solamente un ovillo, te manda el patrón usar tanto el cabo de dentro del ovillo como el de fuera. Por ejemplo, si este fuera el ovillo, usas el cabo de fuera, este, y también sacas de dentro porque necesitas tejer por los dos lados a la vez. Como ya había leído eso antes de hacer, de ovillar, ya me aseguré de que dejaba, al poner una ovilladora, que dejaba saliendo el cabo. Entonces lo que pasa es que vas tejiendo con un cabo y cuando llegas a la espalda, llegas al punto en que haces esto vueltas derecho o revés, cortas ese y ya sigues con el otro para unir el delantero y para unir todo en circular. Me estoy liando mucho y si no tenéis ningún interés en tejer esto estaréis pensando para qué me explica todo esto. Lo digo por si os apetece hacerla, que sepáis que cuando hay que cortar ese cabo de atrás, al acabar con la espalda, una de las chicas que estaban haciendo de tester, lo que hizo fue hacer las mangas en ese momento para aprovechar a usar ese cabo sin cortarlo. Muy, muy buena idea. No solo porque así evitas andar cortando más cabos y rematando y cosas de esas, sino porque como yo sabía que iba a estar esto al borde de no alcanzarme la madeja, yo quería aprovecharla al máximo. Entonces, claro, cierras el cuerpo y luego tienes que hacer nada. Muy poquitín, es solamente este elástico. Las mangas es eso, es este elástico, que recoger puntos aquí y hacerlo. Llegó un momento en que como yo veía que voy a estar súper cerca de acabar el lobillo y quiero aprovecharlo al máximo, dejé de tejer el elástico, recuperé ese otro cabo, el de dentro, y empecé a hacer las mangas. Y entonces ya, con lo que me quedó, ya sabía que puedo seguir el cuerpo hasta donde me llegue. Por eso, otra buena razón para cuando acabes y te mande cortar el cabo, no lo cortes, haz las mangas en ese momento y luego ya sabes que el resto de la madeja te sirve para hacer el cuerpo lo más largo posible. Uff, qué rollo sacó en meter. Igual no tenéis ningún interés en hacer la camiseta. A mí me pareció súper divertida de hacer, súper interesante y creo que la repetiré. Me encanta. Y todas las que se hicieron, bueno, era un test de como 60 personas. Éramos una burrada de ellas. O sea, que si vas ahora a la página del proyecto del patrón en Ravelry, puedes ver allí que ya hay como 70. Y fue muy interesante verlos hechos en distintos grosores de lana, en algodón, en lino. Un jersey perfecto para lino, por cierto. ¿Por qué? Bueno, os explicaré ahora con el otro que hice, el de Hoji, pero lo único que no me gustó del lino es que se veían mucho los aumentos. Aquí no hay aumentos. Los aumentos se hacen aquí. O sea, que no es algo que de repente interrumpa el ritmo del punto derecho que estás haciendo. El resto es todo recto. O sea, que para lino me parece perfecto este patrón. Y cualquier grosor. Es una pasada. Creo que ya está sobre este patrón. Me encantó. Me gustó mucho. Os lo recomiendo de verdad. Y sencillín. A ver, lo único que tiene difícil, y no es difícil, es solamente cuestión de concentrarse, es esto. El resto es súper fácil. Bueno, ya lo veis. Muy chulo. Bueno, esa era una de las cosas que ni mencioné en el episodio anterior y de repente ya está acabado. Ya lo usé un montón de veces. Salió el patrón el lunes, día 1 de julio. Y qué más. Varias cosas acabé desde el último episodio. La primera es el chalandetcha que estaba haciendo. Que pensé que ya lo había acabado en el episodio anterior. Tuve que repasar ahora, ver de qué había hablado para no repetirme. Y me di cuenta que de aquella no lo había acabado todavía. Está acabado y me encanta. Me encanta, me encanta. No sé si me encanta más que el primero. Creo que porque están... A ver, el primero era el gris, con las rayas así granate y rosa frambuesa. Este invierno está hecho con una lana con alpaca. Está al punto como más tupido. Abriga mucho. Y este, la verdad es que para esta época del año, ya me lo puse un montón también. Bien. Esto es lana fingering, de grosor fingering. Es de Chile Knits. La calidad nube, creo. Que es la que es merino solo. Es una pasada esta lana. Es tan flexible y tan elástica y tan... Es preciosa, suave, es todo. El color me encanta. Sigo pensando que la cámara no lo enseña como es. Le intenta hacer más contraste que en realidad es. Y después la lana naranja es de Kupnitz. Se llama Soxie. Bueno, cuando acabé de hacer este stand hecha con lana fingering, entonces ya lo que hice fue adaptar el patrón original que estaba hecho para lana de grosor sport y añadí notas para hacerlo en fingering. Fingering es una lana más fina, entonces si hubiera seguido el patrón exactamente me hubiera quedado un poco corto. Hacer la lana más fina pues tejes. Te queda más pequeño. Entonces lo que hice fue añadir dos, dos, una sección más. Son dos bandas más. Yo considero una banda estos. Donde están estas onditas. O sea que añadí dos más. Y la otra cosa distinta que hice fue que solamente usé un color de contraste en vez de dos y tenía miedo que el borde todo naranja fuera un poco demasiado. Entonces lo rematé con el gris en vez de rematarlo con naranja. Pero bueno, lo que hice en el patrón fue dar indicaciones de lo que hay que hacer para fingering que es el añadir dos secciones más y cómo usar los colores del final. Si estás haciendo en contraste cuánta lana necesitas, qué aguja usar para que puedas hacerlo con cualquier medida de lana. Creo que sigue habiendo más variedad de lana de Grosor Fingering que de Grosor Sport. Entonces espero que os ayude. Quedó grande, guapo, como me gustan a mí. Y nada, que aquí ya os digo, en cualquier época de año en Inglaterra se puede poner esto. Y ya veis cómo queda de largo y grande. Y en invierno puedo arrimarlo más. Y al ser tan finín, al ser lana fingering, pues no hace tanto bulto. O sea que ya veis que parece simplemente como si fuera una bufanda. Esto con un abrigo de invierno, genial. Me encanta. Súper contenta. Seguimos en el cal. Fue un cal muy largo porque quería que la gente pudiera hacerlo sin agobios. Y el cal sí se acaba a finales de este mes, de julio. Todavía hay gente uniéndose estos días y creo que les va a dar tiempo de sobra. Hay alguien que lo tejió en un fin de semana. En un fin de semana casi lo tenía acabado. Me parece increíble. Mirad por el revés qué chulo queda también. Esta lana es preciosa. Los colores me encantaron. Derecho, revés. Muy, 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 muy contenta con este andecha. Así que es una de esas, de las cosas que había acabado. Y bueno, después está el jersey de Hoji. El que estaba también testando. Que sale el patrón, tengo entendido que cualquier idea de estos. Y está en español. Aquí está terminado. No solamente terminado, sino que es súper usado. Lo estoy usando muchísimo. Teníais todas razón. Todas las que me dijiste, no te preocupes por el lino, te va a encantar cuando esté lavado, va a mejorar mucho, súper suave. Toda la razón del mundo. No, tenía que ponérmelo. Pero bueno, si eso cuando salga el patrón, ya pondré, colgaré una foto en Instagram del ya puesto de todo. Lo que menos me gustaba del lino era que se notaba mucho, me parecía que se notaba mucho donde iban los aumentos. Eso sí que mejoró al bloquear, teníais toda razón. Pero es verdad que, a ver, hay gente que dice que no le gusta tejer el lino, que le parece muy brusco en las manos. Yo no noté eso. No me parecía, a ver, si estás haciendo, y lo de la flexibilidad, si estás haciendo algo con muchos encajes o con puntos muy complicados, al tener menos elasticidad, sí que puede que sea más difícil manejarlo. Esto era punto jersey, no había ninguna dificultad. Tejerlo en sí, sin problemas. Lo único que me molestaba era eso, lo que se notaban los aumentos. O sea, que no me parecía que no fuera suave, pero es verdad que al lavarlo es otro nivel de suavidad. Y la caída que tiene, y otro que vive en mi bolso. El ranúnculo es ahora, incluso en Inglaterra, sí que es un poco demasiado. Ya empieza a hacer calor. Pero este, si estás fuera, lo que os digo, torneos de fútbol y todo eso, que estás todo el día afuera, no sabes si llega el momento que vas a tener calor o no. Y ocupa tan poco espacio y es tan caído y me encanta. Me encanta y me encantó la experiencia de tejer con el lino. Además que es un jersey tan sencillo que me imagino que funcione bien en cualquier, para invierno, con lana de... Con lana... Lana? Para invierno. Es de grosor boosted y yo al final lo hice con Deká, que es un pelín más fina. Pensé que me había quedado un poco estrecho y al bloquear lo estiré bien para seguir las medidas del... Una vez que comprobé que la muestra estaba bien, siguiendo el patrón, lo que hice fue estirarlo bastante a la hora de bloquearlo. Y bloqueó muy, muy bien. Nunca había bloqueado lino. Bueno, nunca había hecho nada con lino. Muy buena experiencia. Muy, muy contenta con él. Ya veis que es súper sencillo. Tiene aquí un dobladillo abierto que queda muy chulo. Hace que se quede más caído y es bastante poxy. Esto es de mucha holgura. Muy ancho. Y entonces con esta lana también le ayuda a que quede más caído. Lo único que no me quedó bien del todo fue las mangas. Me quedaron un pelín estrechas. Entonces la próxima vez que lo lave y lo bloquee, lo estoy viendo. Ya está sucio. Es que lo llevé de camping este fin de semana y la verdad es que fue bastante de batalla este jersey. Las mangas sí que me quedaron un pelín estrechas. Entonces voy a forzarlas un poco más. Me gustaron mucho los colores. Os recuerdo que este lino era Retrosaria no, Rosarios 4 Alfama y los colores 31 y 41 pero ahora no me acuerdo cuál es cuál. Usé bastante menos lana de lo que pensaba. Había comprado 5 ovillos de cada una que son ovillos de 50 gramos y al final usé 3 y medio del color más oscuro y casi casi me arreglo con 3 del color más claro. Tuve que abrir un ovillo nuevo solamente para cerrar una manga. O sea nada como hacer un cachín así de manga. Y si no hubieran sido 3 ovillos solos. O sea que con 4 de cada uno es de sobra. Me sobró ovillo y vamos me sobró casi 2 ovillos de uno y hoy vi yo y medio del otro. Muy contenta con este jersey se supone que el patrón sale en cualquier momento o cualquier día de estos también y os lo recomiendo mucho mucho. Otro patrón terminado. Voy como una moto y que de cosas tejí tejí mucho tejí mucho este mes pero muy cosas muy divertidas de verdad fue una experiencia muy buena la de testar algo nunca no sé cómo se dice testar testear testar hacer test no sé hacer pruebas me encantó la experiencia y otra cosa más que no contaba con ella siquiera y me surgió así a última hora y era en plan de tirados al río que más me da hacer una cosa más que menos fue otro patrón de Hoji que es un cuello que se llama Hipster tiene el chal Hipster y después hizo la versión cuello no salió el patrón todavía pero ella ya lo enseñó en su podcast sabéis que Hoji tiene el podcast en español que se llama Las knitting amigas que hace con Vero Beritón y después tiene uno en inglés que se llama Hoji's Journal creo que yo suelo ver me gusta mucho y lo enseñó en el en su en su podcast y y me gustó mucho y después de repente pidió testar sí y y nada y lo hice y me encantó aquí está a ver si podéis verlo bien porque con esta lana la cámara flipa un poco esta lana es la que me había traído Vero de Uruguay es mal abrigo ríos y tengo un montón de ella me flipa el color el color es Paris Night es de corosor worsted y hice un par de cambios en este cuello porque debería ser unas hice una repetición menos y una repetición va desde aquí hasta aquí o sea que debería ser todo esto más de largo pero si lo veis en los creo que Joji ya puso alguna foto en en su instagram de como queda y queda como más más caído de abrigo pero más caído perfecto para poner un abrigo encima y que te quede el pecho tapado y un poco del cuello pero yo quería lo quería para andar en moto y para andar en moto sí que necesito que me tape bien la cara y el cuello porque tengo un casco de esos que son abiertos por delante que solamente tiene un cristal así bajando pero no cierra del todo así que lo que hice fue eso hacer una repetición menos y vais a morir las que estáis con ola de calor viéndome hacer esto pero aquí más o menos todavía sobrevivo así es como queda y esto es bloqueado ya queda bastante más arrimadín justo lo que quería perfecto justo justo exactamente como me gusta a mí que queden estas cosas que es de verdad arrimado al al cuello y a la cara o sea que esto puedo subirlo colocándolo bien se queda en su sitio perfecto la otra cosa que cambié es que este tanto el chal hipster como el el cuello hipster tienen unos flecos así a los lados que quedan muy chulos lo que pasa que yo habiéndolo hecho tan arrimado a la cara esos flecos por ahí me daban la impresión de que me iban a metérseme por la nariz o hacerme cosquillas o molestarme mientras tengo el casco puesto entonces no se los puse así que habiéndolo hecho de estas medidas y sin los flecos usé justo dos madejas y media de malabrigorríos esta lana es una pasada me encanta es es como tejer con golosinas de esas nubes de gominola que son tan mulliditas y suaves y el color es una pasada me encantó hice la muestra bien claro al testar para otra gente de repente tengo que hacer las cosas bien y no no hacer atajos hice la muestra bien y para mi bien significa lavarla bloquearla hacer la medida antes y después de bloquearla y yo sabía que la malabrigos estira bastante entonces sí que cambió de creo que era como me salían como 17 puntos y medio por 10 centímetros antes de bloquear y después de bloquear eran 16 puntos o sea que ensancha yo cuando lo acabé y me lo probé me parecía que me quedaba perfecto alrededor del cuello justo la medida que yo quería me pongo a bloquearla y aquello estiraba como si fuera chicle o sea yo no sabía por dónde cogerla sin intentar estirarla la ponía encima de la alfombrilla de bloquear y aquello crecía creo que pasó de 52 centímetros a 69 y eso era sin estirar absolutamente nada al contrario la tenía así puesta y estaba juntando los puntos con las manos para intentarlo hacerlo lo más corto posible y yo de 69 no podía bajar yo pensando madre mía después de haberme esforzado aunque me quedara cerca de la cara me va a quedar esto súper colgando bueno el caso es que según iba secando no le puse alfileres ni nada quería por eso porque no quería estirar nada y de vez en cuando le daba alguna vuelta para que no me quedaran las marcas aquí de donde estaba doblado entonces lo levantaba lo colocaba así le daba media vueltina lo posaba otra vez y de nuevo en vez de estirar es que mirad cómo estira esto o sea va desde aquí estira mogollón pero nada secó y volvió de los 69 bajó a 56 ¿vale? antes de antes de bloquear medía 52 de largo al bloquear 69 al secar 56 estiré un poquitín pero no tanto tanto como pensé que iba a hacerlo encantada con ello tanto tanto el cuello como la lana fue divertido de tejer porque de hecho fue perfecto porque esto era bastante entretenido y después como que ya estabas a ver estos días ese es el mundial femenino de fútbol y estoy viendo bastante tele y era perfecto porque de un principio tenía que concentrarme un poco en estos después ya los hacía y sin tener que concentrarme podía seguir viendo el partido sin vamos que hay patrones en los que simplemente pararía y lo dejaría para otro momento en estos no podía más o menos seguir y después tiene una banda aquí de textura de puntos del derecho y del revés y después llegaba esto que es simplemente tejer para adelante y para atrás para adelante y para atrás y justo cuando estabas empezando a cansarte de tejer así llegaba otra vez la textura o sea que genial se empieza con un montaje provisional y vas tejiendo en plano o sea que al final es como una bufanda y al final lo unes y otra cosa que cambié es que la unión se hace con punto kitchener y el kitchener aunque no me importa hacerlo sí que tengo que concentrarme y estaba justo acabándolo mientras estaba con gente en casa y quería acabarlo ya 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 pero sabía si me metí a hacer el kitchener mientras que estaba hablando con gente iba a acabar fatal y lo que hice fue acabarlo con un cierre de tres agujas que es súper fácil tengo vídeo por ahí por cierto y del kitchener también y no se nota en absoluto vamos yo no veo ya ni siquiera dónde está dónde está el cierre o sea que si os da miedo el kitchener que sepáis que en algo así que es punto mira lo noto lo noto que está aquí pero vamos porque estoy buscándolo no se ve en absoluto que está ahí el cierre porque es si fuera punto jersey se notaría pero en este no se nota nada solamente noto que es un pelín a ver ya lo he perdido otra vez o sea que ya veis que no se nota tanto lo he perdido otra vez bueno no lo encuentro que lo que os digo si le tenéis mucho miedo al kitchener que sepáis que cuando es punto bobo podéis hacer el cierre de tres agujas sin problema no lo encuentro no lo encuentro en absoluto en fin a ver cuándo sale creo tenía entendido que iba a ser muy muy pronto eso sí este me parece que no está en español yo por lo menos seguí el patrón en inglés pero es tan sencillo y para hacer esto tienes un gráfico es súper sencillo es de hecho buena experiencia seguir este en inglés porque es tan fácil de entender y tan sencillo que te va a dar confianza en seguir patrones en inglés hipster cowl bueno cuello hipster que más o sea que acabé uno dos tres cuatro y no acabar no tengo nada más acabado lo que ahora estoy acabé todos estos test y fue un poco de uff que alivio fueron tres cosas en un mes el jersey de hoji este y el cuello y me sobraron como tres o cuatro días que pensé que no iba a llegar así que ahora estoy a tope con los calcetines os acordáis que estaba haciendo este empecé este otro el viernes hoy es jueves lo hubiera podido cerrar ayer si no fuera que me equivoqué totalmente le estaba haciendo pensé que este había hecho con un cierre con los puntos retorcidos y cuando lleva cuando estaba a punto de cerrar me di cuenta de que de que no que es un elástico normal no es de puntos retorcidos así que tuve que deshacerlo todo si no hubiera podido acabarlo ayer y también está el patrón ya casi casi escrito y lo estoy haciendo en tres tallas pequeña mediana y grande como para pies de mujer pequeños la mediana como pie de mujer más grande hombre más pequeño y después la talla grande es más bien de hombre y esas tallas se refieren al ancho de tu pie porque después de largo ya es cuestión de medir tu pie y ya te pongo en el patrón cuando tienes que parar para hacer esto y parar aquí de largo o sea que el número de zapato la talla de zapato no influye para nada eso es ya te digo en el patrón como hacer eso lo de las tallas mediana pequeña y grande es solamente en cuestión de como es como es de ancho y con esas tres tallas deberías cubrir ya a un montón de gente así que a ver si nada si lo acabo y yo creo que para agosto en principios de agosto estará listo a ver si lo tengo para el 1 de agosto y y y así puedo ofreceros un descuento a las que estáis en patrón que me gusta ofreceros mis propios patrones como descuento si estáis en patrón este mes tenéis descuento del 20% en la revista de bellota que tiene unos patrones muy muy chulos es la bueno puedes usarlo para cualquiera de las bellotas de las bellotas de las revistas tienen tres ediciones salió la tercera hace poco el 13 de junio 15 de junio o algo así con patrones así más de temporada más veraniegos muy muy chulos y ese de momento está solamente disponible en formato impreso de papel y tendrías que pedirlo a través de la web de bellota y te lo envían a casa pero si ya tienes ese por casualidad y quieres usar el descuento puedes hacerlo en las versiones anteriores en las ediciones anteriores la primera la segunda y también en esas puedes hacerlo en formato digital o incluso a través de Ravelry puedes comprarlo a través de Ravelry y descargar los patrones para que te queden ya metidos en Ravelry creo que la versión digital de la de la tercera edición estará lista pronto creo o sea que si quieres si te interesa más tenerla digital aguanta con el descuento no lo uses todavía espera hasta finales de mes a ver si para entonces ya está la digital y puedes usarlo en esa versión bellota está haciendo unas cosas muy muy chulas y y me hace mucha ilusión trabajar con ellas porque están haciendo sí están haciendo cosas muy chulas y y y hay que apoyarlas y el otro descuento que tenéis es con bloguinha que hace unos kits de amigurumis súper chulos y y bloguinha me dio un descuento para todos los que reciben la newsletter recibió el 10% para sus kits y para los de patreon el 20% o sea que dos colaboraciones muy muy chulas este mes y me hace mucha ilusión poder ofreceros algún descuenting a las que me apoyáis ahí todos los meses y bueno lo siguiente no sé estaba en plan en plan calcetinero y ¿dónde están los otros? bueno esto sabéis que estoy haciéndolos con esta lana mirad ya acabé de usar toda la de color mostaza que es el color habana y me sobra todo esto no lo pese todavía pero vamos usé poquísima o sea que ahora el plan es en cuanto acabe estos empiezo los de mi marido en la talla un poco más grande con este color principal y esto es lo que me queda del del gris que ya veis que es de sobra para hacer lo que lo de contraste así que lo siguiente que voy a hacer es eso empezar al menos empezar los de los de mi marido en los colores contrarios había hecho otro calcetín pero y pensé que lo había traído pensé que lo había traído pero no traje el rosa el de la rayina rosas chulas acabé uno nada en plan eso que estoy en plan calcetinero ahora mismo y planes para ahora pues me iba a poner a intentar cerrar todos los patrones todos los proyectos que tengo por ahí abiertos no tengo tanto tengo esos calcetines rosas que os digo que me toca acabar el segundo el segundo calcetín que es verdad que a mí me afecta este síndrome del segundo calcetín haces uno piensas eh acabé puedo montar otra cosa y no 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 todavía tienes que hacer lo mismo otra vez pero bueno lo llevo mejor voy mucho más rápida tejiendo calcetines y la verdad es que estoy disfrutando mucho el proceso de tejer calcetines y después tengo otros que había empezado para mi marido hace mucho con estas lanas que van cambiando aquel que perdí había hecho el primero y perdí el segundo en el viaje a Barcelona Knits así que ya veis cuánto tiempo llevan esos calcetines por ahí y después compré otra madeja para poder reemplazarlo y tejer el segundo y lleva ahí parado un montón de tiempo y aparte de eso los únicos otros proyectos que tengo por ahí empezados son la manta de Kate Davis que llevo va a cumplir dos años o un año parada hice seis cuadros de los treinta y pico o cincuenta y pico que pensaba hacer la verdad es que era el tipo de proyecto como los calcetines que está bien para llevar a algún sitio lo que pasa que son hay que tejerlo con cinco agujas siempre ando perdiendo alguna por ahí tengo que concentrarme un poquitín o sea que no es tan fácil como los calcetines y la otra cosa era este chal os acordáis que lleva tiempo dándole vueltas y este tengo que reconocer me apetece poco a seguir con él y si me apetece poco pues claro lo voy dejando porque hay otras cosas que me apetecen mucho 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 me volví a acordar este chal porque una de las posibilidades de lo que pueda hacer ahora es que Dorit Dorit Brockmeyer me enseñó el otro día un chal muy chulo que ni apunté el nombre la diseñadora es Amba O'Brien de eso sí me acuerdo pero el nombre del chal no me acuerdo algo es chevron chevron no es como zigzag en inglés y había que mezclar dos colores uno era como más sólido y el otro más más loco y me acordé de este chal porque me parece me parece que va genial o sea esta tiene a ver si lo apreciáis pero tiene el mismo tono que todas estas rayas que tenéis por aquí o sea que de este todavía me sobran todavía tengo tres madejas por ahí había comprado cuatro pensando en usarlo en algún jersey grande o algo así usé una para esta camiseta me quedan tres y de este también tengo tres creo que para ese chal solamente necesito uno de cada uno pero me parece que van genial juntos y son los dos singles lo que os decía de lana de mecha que es una mecha solo un cabo solo y me parece que van muy muy bien juntos o sea que eso es una posibilidad la otra cosa que tengo por ahí pendiente que ovillé hace tiempo y todavía no hice y lo tengo aquí es aquí está solamente ovillado no hice absolutamente nada como se parece el color es como sí esto es para elton que compré en noviembre y de hecho hace tiempo me planteé no compro nada en barcelona a no ser que haya usado la mayoría de la lana que compré en la sesión anterior que es que es esto fue la mayor inversión de lo que compré allí así que la elton es otra cosa que debería estar haciendo pero me apetece bastante diseñar algo tengo en la mente un par de cosinas y a lo mejor me dedico esos meses del verano a jugar como quien dice hablando de barcelona nits voy tengo que comprar los billetes de avión hoy pero ya tengo reservado alojamiento me apunté a un par de cursos ya sabéis que los cursos ya salieron me parece no se agotó todo me parece que todavía hay algo por ahí yo compré tickets para el curso una clase con julie nits en paris tuve una clase con ella el año pasado de brioche y me encantó me pareció una profesora genial o sea que me apunté a una de diseño con ella algo de diseño de jerseys creo que es y la otra que me apunté es una clase de hilado con el uso con el uso sí con el uso y la roca creo bueno lo descubrí pronto cuando vaya a la clase bueno pronto noviembre falta un montón pero pero no tanto tengo muchísimas ganas de ir estábamos hablando en el cal del chal andecha que vamos a intentar hacernos una foto juntas todos los que hayamos hecho el andecha que me hace muchísima ilusión y hay un montón de gente por ahí con el andecha me hace mucha mucha ilusión cuando me mandáis fotos del chal sobre todo cuando estáis en esquinas del mundo que no conozco me hace mucha ilusión una cosina solamente más que enseñaros gracias Vanessa pelliza porque me mando estas bolsinas que si participaseis en el cal throwback juntas quizás os acordaréis es para todos los que participamos en el cal que hicimos esta chaquetina de Andrea la que yo hice naranja con como zigzag todo por aquí todos los que participamos Vanessa nos mandó una bolsa y yo le dije no me la mandes hasta aquí ya la cogeré cuando vaya en noviembre a Barcelona pero no me las mandó y me mandó dos para encima o sea que es chulísima muchas gracias Vanessa y hablando de cal eso está el mío todavía hasta finales de este mes en agosto si sale el patrón de los calcetines haré uno de calcetines pero también bellota empezó un cal estos días creo con todos los patrones de cualquier bellota y suena como que es un cal muy chulo es como bueno os dejo es como a ver cuántos metros puedes tejer como la distancia entre aquí o aquí o no aquí Madrid entre Madrid y Perth que está en Escocia que es donde van a un festival os lo estoy explicando fatal lo que voy a hacer es dejaros en las notas de mi podcast os dejo aquí la dirección donde podéis encontrar las notas os dejo ahí el enlace a donde está el cal para que lo veáis mola mucho participar en calcetines puedes preguntar las dudas que tengas y está gente haciendo lo mismo que tú más o menos y hay un ambiente muy chulo a mí me prestan mucho creo que ya es todo no tengo ni idea lo que oh no mira una cosita más el ranúnculos que había pensado hacer para mi hija con esta lana os acordáis y esta este moher de drops pues hice una muestra y la verdad es que queda chulísimo así que ya veis que esto me intrigaba como saldría la mezcla de colores porque la lana es bastante más oscura que el moher y pues bueno una mezcla de los dos lógico no lo veis muy bien porque con este perdonad que este aquí que no es lo más igual os marea un poco este fondo a ver si tapándolo un poco me parece que queda chulísimo pero mi hija estaba yo mira mira que guapo queda y ella si si queda guapo no veo yo el entusiasmo ahí que a mí me gustaría ver para tejer un jersey varias horas el caso es que como sería la misma talla para las dos que ya sabéis que el ranunculus es una talla única prácticamente si no se lo pone ella pues yo me mola mucho mucho como queda es verdad que el moher no es lo mismo no es lo mismo que el otro que usé se nota la diferencia no sé lo que es no tiene el mismo brillo no tiene el mismo pero bueno tejido da igual tejido no se nota apenas me encanta como queda así que si me aburro otra cosa que puedo hacer si me aburro no sé si me queda alguna cocina me parece que no no tengo ni idea cuánto tiempo llevo y no tengo ni idea cuándo voy a poder grabar otra vez porque mañana ya llega mi sobrino que viene unas semanas siempre viene un par de semanas en verano a estar aquí y hacer un curso de inglés y tal y luego viene mi hermana a pasar unos días o sea que a coger algunos días libres para estar con ellos y nada ya empiezan las vacaciones y menos tiempo para todo menos para salir más gracias por estar ahí sigo la impresión como siempre de que algo se me olvidó pero creo que no un montón de cosas tenía que enseñaros espero que os hayan gustado y nada gracias por estar ahí y pasar un ratín conmigo chao chau 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 ¡Gracias!